La Santa Sede, el Papa Francisco la recibió en la Santa Sede y se ha desarrollado de acuerdo al comunicado que ha emitido el Vaticano una interesante audiencia en la que han hablado de la cooperación que la Santa Sede puede brindar a Honduras. El comunicado establece que durante las cordiales conversaciones en la Secretaría de Estado se ha manifestado complaciente por las buenas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas ulteriormente también con el logro de un acuerdo marco entre la Santa Sede y el Estado hondureño según indica el Vaticano en un comunicado. Asimismo, en la preciosa contribución que la Iglesia ofrece al país, especialmente en el campo educativo y sanitario así como también en los sectores de la caridad, de la atención a los migrantes y en el contraste a la pobreza. Agrega la Santa Sede en este comunicado que se han abordado otros temas como los efectos del cambio climático, la lucha contra la pobreza revelando la importancia de continuar con el compromiso de favorecer el bien común y la reconciliación en el país. Como es habitual, intercambiaron regalos y Francisco obsequió a la presidenta hondureña con una rama de olivo de bronce símbolo de la paz y algunos de sus documentos pontificios como el mensaje de la paz de este año. Además del libro sobre la Satio Orbis del 27 de marzo del 2020 el volumen que cuenta la noche en la que el Papa solo en la Plaza de San Pedro pidió el fin de la pandemia. Fue viral esa imagen del Papa caminando en horas de la madrugada orando por el fin de la pandemia. Castro por su parte regaló al pontífice argentino una estatua de la Virgen y un rosario local de madera. La primera mujer presidente de Honduras participó además en otras reuniones importantes en el Vaticano. Sí, particularmente se reunió luego de ser recibida por el Papa Francisco con el Cardenal Pietro Parolin y el secretario, quien es el secretario de Estado, además el secretario para las Relaciones de los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher. Esto recordemos que es parte de esta quira que realiza Xiomara Castro de Zelaya. En primera instancia estuvo y disertó el NAFAO en el marco precisamente de este tema de alimentación o del hambre en todos los países. Y también se ha reunido con el presidente italiano ayer. Esta reunión, Claudia, cabe destacar que tuvo una duración de 35 minutos. En esta reunión fue breve, pero no crea, le dio bastante tiempo el Papa Francisco a la presidenta Xiomara Castro. Normalmente son visitas cortas. Es primera ocasión también en la que logramos observar a la presidenta con falda, ¿verdad? Aldo, usted que sabe mucho de etiqueta y de todo este tipo de protocolos. Ella está de acuerdo al protocolo, ella va de acuerdo, está de acuerdo al protocolo y ella llegó no en su condición de primera dama ni de acompañante de un dignatario, sino que llegó en condición de dignataria, ¿verdad? Llegó en condición de dignataria y también eso cambia las reglas del recibimiento de una dama en el Vaticano. El Papa, por lo menos el Vaticano, la Santa Sede ha tenido muchos acercamientos con presidentes hondureños. El primero fue Roberto Suazo Córdoba, que Suazo Córdoba recibió un 8 de marzo de 1983 al Papa Juan Pablo II. Él lo recibió aquí en la visita del Papa Juan Pablo II. Carlos Flores estuvo también, Maduro estuvo, Callejas estuvo con Juan Pablo II y Xiomara Castro la segunda mandataria hondureña, porque ya antes había estado Juan Orlando Hernández con el Papa Francisco.